Ay de buena raza viene el mine, de casta gitana su mujer a la loli Ay de buena raza viene el mine, de casta gitana su mujer a la loli Que bonita que bonita es, que bonita que bonita es La familia de los caras y los cebollas, gitanos cien por cien Que bonita que bonita es, que bonita que bonita es La familia de los caras y los cebollas, gitanos cien por cien Somos de Inayon, familia muy grande, queridos por ser el mundo del pequeño al más grande Somos de Inayon, familia muy grande, queridos por ser el mundo del pequeño al más grande Se lo quiero o dedican a mi bejami 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 Se lo quiero o no dedican a mi salpiño Se lo quiero o no dedican a mi bebé a mi Que son mis dos niños, un lujica me luchó De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol Que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero Solo quiero a mi familia, lo mejor del mundo entero Que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero Solo quiero a mi familia, lo mejor del mundo entero De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol Que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero Mi familia lo primero, mi familia la mejor Mi bejami, mi salpiño, cuantos lucas me luchó Mi familia lo primero, mi familia la mejor Mi bejami, mi salpiño, cuantos lucas me luchó Somos mi flamenco por donde van, pues en el cara y la placidad Porque son dos gitanicos y no lo pueden negar El cebolla y la dolores, cuanto quieras el piñón El cebolla y la dolores, el bejami es el mejor El cebolla y la dolores, cuanto quieras el piñón El cebolla y la dolores, su bejami es el mejor Tienen sangre de cebolla, tienen y de la dolores, tienen Y no lo pueden negar De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol De buena raza viene el mille, de casta gitana somos el alol Que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero, solo quiero a mi familia, lo mejor del mundo entero Que yo no quiero dinero, que yo no quiero dinero, solo quiero a mi familia, lo mejor del mundo entero Ay de buena raza viene el mini, de casta gitana tu mujer la loli Ay de buena raza viene el mini, de casta gitana tu mujer la loli